El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, acompañado por la teniente de alcalde y concejala de Cultura, Educación y Fiestas, Encarnación Navarro, ha presidido en el Salón de Actos del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, el tradicional acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Torremolinos, con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Libro. En una breve intervención, el alcalde, tras saludar a los profesores y alumnos de los centros educativos del municipio que llenaban el recinto, se dirigió a ellos para compartir una reflexión sobre el significado del Día Internacional del Libro. Buenos días, un saludo a todos los alumnos y alumnas de las escuelas de Torremolinos y a sus profesores que vienen aquí esta mañana para celebrar el Día del Libro. Hoy es 23 de abril y el Día del Libro se celebra en esta ocasión porque coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes a Avedra, el autor del Quijote. Y curiosamente coincide la misma fecha, murió el 23 de abril de 1616, el mismo día que murió otro gran poeta universal, como él es William Shakespeare, y los dos son los más leídos, pero precisamente el Quijote es, después de la Biblia, el libro más leído en el mundo. Es considerado como la primera novela moderna, y no solamente por la serie de aventuras que cuenta, sino también por la riqueza de su vocabulario, que muchas veces vosotros lo encontraréis difícil e incomprensible para vosotros, puesto también fue escrito hace, el año que viene, hará 500 años que murió, en una época en que particularmente toda la sociedad era agrícola en general, pero que es una fuente de sabiduría y de cultura inagotable. Por lo cual, aunque ahora os parezca un poquito arduo y difícil, y a veces quizás monótono, comparando con las películas que tanto os gustan, el Quijote tenéis que aprender a leerlo, porque siempre aumentaréis vuestra cultura de esa manera. Hoy nos toca el capítulo 28, que trata de la nueva y agradable aventura que al cura y al barbero sucedió en la misma sierra. Felicísimos y venturosos fueron los tiempos donde se echó al mundo el audacísimo caballero Don Quijote de la Mancha, pues, por haber tenido tan honrosa determinación como fue el querer resucitar y volver al mundo la ya perdida y casi muerta orden de la andante caballería, gozamos ahora en esta nuestra edad, necesitada de alegres entretenimientos, no sólo de la dulzura de su verdadera historia, sino de los cuentos y episodios de ella, que, en parte, no son menos agradables y artificiosos y verdaderos que la misma historia, la cual, prosiguiendo su rastrillado torcido y aspado hilo, cuenta que, así como el cura comenzó a prevenirse para consolar a Cardenio, lo impidió una voz que llegó a sus oídos que, con tristes acentos, decía de esta manera, «¡Ay, Dios! Si será posible que he ya hallado lugar que pueda servir de escondida sepultura a la carga pesada de este cuerpo que tan contra mi voluntad sostengo, sí será, si la soledad que prometen estas sierras no me miente. ¡Ay, desdichada! Y cuán más agradable compañía harán estos riscos y malezas a mi intención, pues me darán lugar para que, con quejas, comunique mi desgracia al cielo, que no la de ningún hombre humano, pues no hay ninguno en la tierra de quien se pueda esperar consejo en las dudas, alivio en las quejas ni remedio en los males. Seguidamente, la teniente de alcalde de Encarnación Navarro Rico continuó la lectura. Todas estas razones oyeron y percibieron el cura y los que con él estaban. Y por parecerles, como ello era, que allí junto las decían, se levantaron a buscar al dueño y no hicieron andando veinte pasos, cuando detrás de un peñasco vieron sentado al pie de un fresno a un mozo vestido como labrador, al cual, por tener intiñado el rostro, a causa de que se lavaba los pies en el arroyo que por allí corría, no se le pudieron ver por entonces. Y ellos llegaron con tanto silencio que de él no fueron sentidos, ni él estaba a otra cosa atento que a lavarse los pies, que eran tales que no parecían sino dos pedazos de blanco cristal que entre las otras piedras del arroyo se habían nacido, suspendiéndoles la blancura y belleza de los pies, pareciéndoles que no estaban hechos a pisar terrones, ni a andar tras el arado y los bueyes, como mostraba el hábito de su dueño. Y así, viendo que no habían sido sentidos, el cura que iba adelante hizo seña a los otros dos que se agazapasen o escondiesen detrás de unos pedazos de peña que allí había. Y así lo hicieron todos, mirando con atención lo que el mozo hacía. Una vez finalizada esta intervención, fueron dos alumnos de sexto de primaria de cada uno de los diferentes centros educativos del municipio, allí representados, los que se encargaron sucesivamente de proseguir con la lectura. En tanto que el cura decía estas razones, estaba la disfrazada moza como embelesada, mirándolos a todos, sin mover labio ni decir palabra alguna, bien así como rústico, aldeano, que de improviso se le muestran cosas raras y de él jamás vistas. Ellos, en fin, son labradores, gente llana, sin mezcla de alguna raza malsonante y, como suele decirse, cristianos viejos, ranciosos, pero tan ricos que su riqueza y magnífico trato les va poco a poco adquiriendo nombre de hidalgos. Esto todo era público y notorio en toda la ciudad y todos hablaban de ello. Y más se hablaron cuando supieron que Lucinda había faltado de casa de sus padres y de la ciudad. Concluida la lectura de pasajes de la obra inmortal de Miguel de Cervantes, como referente principal de una jornada en la que el libro y la promoción de la lectura son los ejes fundamentales, los escolares presentes disfrutaron de un desayuno.